No va a dejar de defender con intensidad, pero cuidado sobre todo en las ayudas y a la hora de meter el balón. ¡Suscríbete al canal! 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 Y Sergio Iglesias es el equipo de Parciélagos, Arturo con la bola, juega con Ben Marelo, mira el aro, lanza de tres caras, ¿dónde? Y Sergio Iglesias es el equipo de Parciélagos, Arturo con la bola, juega con Ben Marelo, mira el aro, lanza de tres caras, ¿dónde? Y Sergio Iglesias es el equipo de Parciélagos, Arturo con la bola, juega con Ben Marelo, mira el aro, lanza de tres caras, ¿dónde? Y Sergio Iglesias es el equipo de Parciélagos, Arturo con la bola, juega con Ben Marelo, mira el aro, lanza de tres caras, ¿dónde? Y Sergio Iglesias es el equipo de Parciélagos, Arturo con esta materials tah bassas, ¿dónde? Y Sergio Iglesias es el equipo de Parciélagos, Arturo con el equipo de Parciélagos, arturo con las células diferentes sonas, ¿dónde? Y Sergio Iglesias es el equipo de Parciélagos, Arturo con la bola, juega con Ben Marelo con Appreciate